Y nada más para regresar al tema del conflicto de interés de estos dos... Pérez Dayán y Aguilar Morales. Caramba, si no pasa nada. No, no puede no pasar eso, ya no puede. Norma Piña va a tener que decidir, porque la queja es directamente a Norma Piña. Va a tener que decidir que o se excusan para votar en esto de la reforma eléctrica, que es muy importante, porque ya hay control del gobierno a través de la CFE, de toda la industria eléctrica, y asegurar precios baratos, abasto suficiente, y no que empresas extranjeras vengan a lucrar, como pasa en España, por ejemplo. Es gravísimo lo que está sucediendo, donde los españoles tienen que levantarse a las 3 de la mañana para usar sus lavadoras, para usar todos sus productos eléctricos, porque es más barato en ese momento. A ese nivel han llegado en España, y es Iberdrola la que está operando allá. Déjame poner otro tema sobre la mesa. Primero, lo de las encuestas, Claudia Sheinbaum... Antes de entrar a esto, Vicente. Churchill Galvez. Algo, antes de entrar al proceso electoral, o de selección de candidatos. Estos ministros, una secretaria de Estado, que es la de Energía, Rocío Male, ha dicho, nos declaró a nosotros, a Nancy Flores, la entrevistó, y le dijo, estos dos ministros deberían de ser juzgados por traición a la patria. Correcto. Y deberían de ser sometidos, de entrada, a un juicio político en el Senado de la República por lo que están haciendo. En este claro y ya descubierto conflicto de interés. Entonces, a ese nivel está la discusión. Hay un problemón dentro de la Suprema Corte. Norma Piña está viendo qué pueden hacer junto con ellos, por supuesto, porque es un grupo de nueve ministros y ministras que están aliados para estar en contra de todo lo que haga el gobierno actual. Pero aquí ya, ¿qué van a hacer? Entonces, tú decías, bueno, se puede, puede no hacer nada. No, no puede. Por lo pronto tiene que contestar esta queja, porque es una queja por un asunto de corrupción. Ya que mencionas esto de los traidores a la patria, me dio ñañaras cuando lo mencionaste, porque me hiciste recordar el caso de Rommel Pacheco. En espacios como este, en Sin Censura, pues lo señalamos como uno de los traidores a la patria por haber votado, como votó el PAN en contra de la reforma eléctrica. Y ahora que lo vi en redes sociales, ahí fotografiado con la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, pues casi, casi me voy de espalda, me voy de nalgas alzándole la mano. A ver, pero, a ver, esto es una estrategia política, dice Pedro. No, claro, 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 claro. Hemos de entender eso. Claro, claro, claro. Este, por supuesto que este joven panista, atleta, que ganó medallas para México y es muy meritorio en la parte deportiva, será panista o es panista, es un panista ahora que ve que ya el PAN, junto con el PRI, están en plena decadencia, y pues es muy fácil decir, bueno, ahora voy a apoyar mejor a los que van a ganar la presidencia dentro de un año, porque es un político joven, exdeportista, ahora político joven, y este dice, pues, cambio de bando. Pero esto de los chapulines es histórico, nadie explica esta alianza PRI-PAN, una alianza que ya tenían en negociaciones oscuras, ahora es una alianza abierta, y te lo explicas por un solo motivo, la corrupción los ha unido. Claro. Entonces, vemos que lo que hace Rommel, digo, puede causar malestar al interior de Morena, y han pedido que no se acepte, y hay críticas duras contra Claudia Schema, porque este muchacho es una figura pública, por los logros deportivos que obtuvo, por su... Es un muchacho derechoso, con un pensamiento, una ideología de derecha, pero que ahora, pues, por sus intereses personalísimos, políticos, y tal vez económicos, dice, yo quiero seguir en la política, el PAN no tiene futuro, me voy a... No sé si vaya a afiliarse a Morena, pero por lo pronto se va a apoyar a Claudia Schema. Pero hay que decirlo también, Miguel, hablas del chapulineo, en este momento histórico, hay que también pensar que está de por medio el famoso Plan C, como le ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder conseguir, entre otras cosas, la reforma al Poder Judicial, con la mayoría absoluta, si así lo decide el pueblo, en la Cámara de Diputados y en el Senado. La mayoría calificada. La mayoría calificada. Los datos duros, ¿no? Está el caso de Lili Tellez, de Germán Martínez, que se tienen que tomar en cuenta para que no vuelvan a ocurrir. No estoy diciendo que Rommel Pacheco lo vaya a hacer, pero tampoco estoy diciendo que no. Y está muy fresco en la memoria de los militantes y de los simpatizantes del obradorismo, la traición al presidente Andrés Manuel López Obrador de estos personajes traidorsetes, como les llamo yo. Sí, panistas, finalmente. Germán Martínez es un caso patético, pues, que el presidente le dio la oportunidad porque dijo que estaba inconforme con lo que estaba haciendo el PAN y como son sujetos que han vivido del erario público, buscan hueso político, buscan un ingreso. Ha de haber pedido él mismo controlar el IMSS. ¿Y qué es lo que buscaba Germán Martínez? Controlar todo el sistema de salud, controlar toda la compra de medicinas. Eso fue el conflicto. Que hoy sabemos qué tan grande era el negocio, ¿no? Sí, sí. O sea, era un botín. Cientos de miles de millones. Cuando le dijeron desde Oficialía Mayor de Hacienda, que es Raquel Buenrostro, la actual Secretaria de Economía, le dijo, no, quien va a manejar el presupuesto es la Oficialía Mayor de Hacienda. No vas a ser tú. Y entonces ahí dijo Germán Martínez, si no manejo el presupuesto, no tengo nada que hacer en este gobierno. ¿Qué buscaba? Dinero. Dinero. No hay la menor duda. Hay otros casos también patéticos que poco se sabe. O sea, se caen a la opinión pública. El caso de esta ministra de la Corte. Ah, claro. Ríos Farhat. Ríos Farhat. Que es mucho más grave que lo de Rommel Pacheco. Y patético también. Porque el presidente, el mismo Romo, la nombran, gente de Romo, la nombran presidenta del SAT en el primer año de gobierno. El desconocimiento de esta ministra ahora en materia fiscal llevó a que se estaba iludiendo el fisco en ese primer año entre 150 mil millones. Evasión fiscal. Datos duros que yo tengo. La cambia. Dice, no, pues no puede mantenerse aquí porque no le sabe y están los grandes contribuyentes, las transnacionales, están evadiendo al fisco. La quita y le piden al presidente que la nombre, que la nombre ministra de la Corte. La propone previo arreglo, se vota en el Senado, en el Congreso y la nombran ministra de la Corte. A partir del primer momento que la nombran ministra, está en contra de todas las políticas públicas. Y el presidente lo ha dicho, es una traidora. Claro. Igual que el otro ministro que él propuso. Carranca. Es decir, son actos de traición, política, además que afectan al país. Y ponle que al presidente y eso es grave. Es quien los ha propuesto. Pero más al pueblo de México, porque están en contra de todas las políticas sociales de este gobierno. ¿Qué es lo que hay que destacar, Vicente? Hay gente que ya salió de la pobreza y hablamos de 5 millones de personas. Es mucho, Vicente. Hablamos de las grandes obras sociales como es el Tren Maya, que va a generar un desarrollo económico para todo el sureste. Va a llevar más turismo. Hay un buen transporte. Van a poder transportar productos del campo, los campesinos, los productores de diversas mercancías del sureste. van a poder llegar a los mercados fácilmente, sin gran costo. En fin, es una traición real lo que dice el presidente cuando menciona a estos dos ministros que se aliaron fácilmente y los otros siete ministros que ya de por sí tienen más tiempo de estar en contra. Son de derecha, son calderonistas, unos priistas, pero la mayoría de calderon. Así es.